El IERRA Mónica Jal es un centro público de Zaragoza que se ubica en el Casco Viejo y en el que se imparte educación secundaria obligatoria, bachilleratos, las tres modalidades y el programa de cualificación inicial para alumnado con diversidad funcional. Un centro en el que conviven numerosísimas nacionalidades, pero conviven en armonía y en el que el respeto y la solidaridad son nuestra razón de ser y nuestro día a día. El lema del centro está en el graffiti que pintaron los alumnos de artes en el recreo. Igualdad, inclusión e innovación, esa es nuestra filosofía y esa es nuestra idea de trabajo. Hoy os venimos a hablar de la homofobia, bullying y racismo, cosas que se hicieron siglos atrás y se siguen haciendo hoy mismo. Todos se preguntaban, ¿dónde estaban las mujeres en el siglo de oro? El alumnado lo que está haciendo es poner de manifiesto esas versadas estocadas que se daban Góngora, Quevedo, Lope, pero les estamos dando un poco la vuelta de la defensa de la homosexualidad, de la igualdad en la mujer, luchar contra la misoginia. En este instituto damos mucha importancia al trabajo de laboratorio. Ven las muestras reales, cómo es el trabajo realmente de un científico, que no sale todo a la primera. Aprenden toda la metodología y, muy importante, aprenden a trabajar en equipo. Estamos haciendo una clase de educación física combinada con lo que sería la historia, ya que estamos haciendo acrosport, implicando lo que serían las arquitecturas clásicas de la antigua Grecia. El hecho de que los proyectos fueran tan dinámicos, no tan teóricos, se juntaran diferentes asignaturas, eso hacía que motivara a los alumnos y que les diéramos más tiempo del que tenía. El CEUS de Artemisión, con el armado clásico de balón mano. Vamos a ir empezando a calentar, ¿vale? Estamos aquí de tarde y, como todos los días, tenemos actividad programada desde el PIE. Es un proyecto que se dedica a ofrecer actividades extraescolares. Principalmente se evita que los jóvenes adquieran hábitos de estar en la calle sin hacer una actividad que les sea productiva. En este programa de formación profesional tenemos tres talleres, uno de agrojardinería, otro de fabricación y montaje y otro de auxiliar de lavandería y cocina. Digamos que aprenden una profesión y, sobre todo, también lo que hacemos con ellos es hacerles una formación integral como personas. Me gusta cocinar porque hay platos interesantes. Bueno, yo no sé cocinar, pero mi madre me ha dicho. No pasa nada, poco a poco aprenderás. Los de la ESO hacen un poco de sinergia con los de la PCEI para relacionarse y para conocer un poquito el mundo agrario que vivimos. Pues estoy aprendiendo a hacer esto, que es para plantar cultivos. Esto cuesta mucho. Nosotros estamos muy encantados de que vengan porque así también les enseñamos lo que hacemos aquí y es una experiencia más. Lo bueno que tenemos con las familias es que la relación es muy rápida y muy fluida. El niño a llegar a casa lo primero que hace es contar su experiencia, el conocimiento que aporta en el profesor. Todo eso se nota y se puede palpar. Han hecho una revolución metodológica, una revolución organizativa que ha sido capaz de unir la inclusión, la equidad, pero también el saber tener una seña de identidad propia. Lo que más feliz me hace es el progreso, evidentemente, que tienen, ya no solo en lo académico, sino como personas. El premio que hemos recibido de la Fundación Princesa de Girona no es una meta en sí, es un punto de partida, es un espaldarazo. No estoy a decir bien, más bien, pero hay que hacer más. Hoy hemos realizado lo que es el Coliseo Romano, pues mezclamos un poco la historia y la educación física. Nos ha preguntado un poco sobre cuál es la diferencia de este centro con otros centros. Y la verdad, la diferencia es bastante grande y estoy muy contenta con el centro. Nada más entrar al Rey ya estábamos cortando lechugas y las estábamos poniendo en bandejas ya para llevarlas a cocina. Nos ha dicho que estaba muy bien, que estaba muy limpio, muy chulo y que gran trabajo lo que hacíamos. El mensaje que transmitía era un poco la igualdad, la inclusión que tiene el centro y que debería haber en todos los centros y en todas partes. El premio Escuela del Año nos trae en esta ocasión aquí, a vuestro centro, que es sin duda emblema de ese lema tan bonito y de esas tres palabras tan bonitas de innovación, de inclusión y de igualdad. Es una magnífica declaración de intenciones, pero es un lema que procuráis llevar a efecto diariamente. Hoy estamos presentando un caso que reconocemos un extraordinario trabajo y que es además un modelo a seguir por muchos otros. La educación ha de ser líquida, ha de adaptarse como se adaptan las aguas del Ebro a sus riberas a las necesidades de cada generación de estudiantes y debe proporcionarles, mediante la excelencia pedagógica, preparación científica, autonomía personal y bienestar emocional, sean cuales sean sus circunstancias familiares y sociales. ¡Gracias! ¡Gracias!